Cuando se tocan sus manos, entre las cintas celestes, que huelen como en el campo. Ay, qué difícil me parece, a veces seguir soñando, con una casita blanca, que tenga el sol en el patio. Los dos vinieron de lejos, y tantas cosas dejaron, para intentar que ese sueño, se abra dar con bradar. La Clementina se siente, con un parón en el campo, cuando se encuentra con Juan, que le regala su amor. Cuando se tocan sus manos, entre las cintas celestes, que huelen como en el campo. Y entonces saben por qué, se puede seguir soñando. Se puede, se puede, se puede, se debe, se debe, se puede, se debe, se puede, se debe, se puede, se puede, se puede. Se puede, se puede, se puede, se debe, 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 se puede, 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 se puede. Se puede, se puede, se puede seguir soñando Si tienes algún amor, que ahora te hacía doblé Que te metes en mi corazón, y que no sabes qué hacer Si la espina se jugó, y nuestro reto se fue Tenemos la solución, te vamos a desprender Tomáte la luz y le llámame, no hay que poder decirle al ser Que te metes en mi corazón, y que no sabes qué hacer Que te metes en mi corazón, y nuestro reto se jugó Si la espina se jugó, y nuestro reto se jugó Que te metes en mi corazón, y que no sabes qué hacer Si la espina se jugó, y nuestro reto se jugó Que te metes en mi corazón, y nuestro reto se jugó Tenemos la solución, te vamos a desprender Tomáte la luz y le llámame, no hay que poder decirle al ser Que te metes en mi corazón, y nuestro reto se jugó Tomáte la luz y le llámame, no hay que poder decirle al ser Que te metes en mi corazón, y nuestro reto se jugó Tomáte la luz y le llámame, no hay que poder decirle al ser Que te metes en mi corazón, y nuestro reto se jugó Que te metes en mi corazón, y nuestro reto se jugó Tomáte la luz y le llámame, no hay que poder decirle al ser Que te metes en mi corazón, y nuestro reto se jugó Que te metes en mi corazón, y nuestro reto se jugó Que te metes en mi corazón, y nuestro reto se jugó Que te metes en mi corazón, y nuestro reto se jugó Que te metes en mi corazón, y nuestro reto se jugó Que te metes en mi corazón, y nuestro reto se jugó Que te metes en mi corazón, y nuestro reto se jugó Que te metes en mi corazón, y nuestro reto se jugó Que te metes en mi corazón, y nuestro reto se jugó Que te metes en mi corazón, y nuestro reto se jugó ¡Aplausos y al nivel! ¡Fuerte el aplauso para Cuórum!